¿Cómo hacer tu contramolde de yeso? Primero construí una placa circular de arcilla de 5 centímetros de altura. Con un plato de 11 centímetros de diámetro tracé un círculo. Y tracé a mano esa saliente que es donde va a ubicarse el mango de la cuchara. Con un desbastador comencé a quitar material. Es importante hacerlo con paciencia y prolijidad. Ten en cuenta que la base tiene que quedar bien nivelada y todos los bordes lo más parecidos posible. Con una lama y con una esponja terminé de emprolijar y emparejar la superficie. Luego hice una plaquita a mano para sellar ese orificio y que no se me escape el yeso. Lo cosí bien con agua y con barbotina y luego con un pincel terminé de emprolijar la superficie. Y ahora sí, ya está el yeso preparado para verterlo en su interior. Luego de esperar unos 30 minutos ya está listo para desmoldar. Luego con una lama se pueden retocar todas las imperfecciones. Y ya tenemos listo nuestro contramolde de yeso artesanal para realizar nuestra esposa cuchara de cerámica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!